Pareja y menor de un secuestrados en Quevedo fueron liberados. La pareja y el menor de un año que fueron secuestrados en Quevedo ya se encuentran fuera de peligro. Estuvieron alrededor de ocho horas en manos de sus captores. Carlos Alberto P., su esposa y su hijo fueron abandonados en el recinto Cuatro Mangas del Cantón Buena Fe. A las 23 en punto del lunes, indicó el coronel Darwin Guevara, comandante de la policía del distrito Quevedo Mocache. La familia fue raptada a las 15 en punto del lunes 6 de marzo, en el sector El Guayabo, de la parroquia San Cristóbal. Sujetos los interceptaron a bordo de un vehículo, les robaron la camioneta en la que se movilizaban y se los llevaron. En un video que se difundió en redes sociales se observa cuando los antisociales raptan a la familia.